Hola amigos que tal, el dia de hoy les traigo un video nuevo donde hablaremos sobre una marca muy conocida a nivel internacional y sobre como ha evolucionado La marca es Elegance y lo que es ahora Level 3, como todos conocemos Elegance es una marca internacional de productos para barberia Entonces ha tenido un gran impacto todos estos años, que ha tenido una linea grande de productos ya sea para el afeitado, para barba, cabello, etc Donde hace poco, hace ya unos meses, cambio de nombre y ahora se llama Level 3 Lo que estaba viendo ultimamente es que tiene productos que anteriormente Elegance no había sacado Y las envases, los logotipos y todo esto son mas llamativos, pues ya vienen mas coloridos, tienen pues unas mejores presentaciones Lo que vamos a ver hoy es cada uno de los productos que se manejan, bueno la mayoria de ellos Y comenzaremos con lo que es crema exfoliante La crema exfoliante como todos saben es para lo que se esta utilizando ahora en los faciales Es para limpiar la piel, es para limpiar la piel, remover celulas muertas, etc Con esto nos ayuda a tener un mejor trabajo en lo que es la limpieza facial Ya que viene siendo un plus que uno agrega sus servicios La otra es crema, es forming cream, que viene siendo pues ya son para peinar Pues la marca de Level maneja mucho este tipo de productos Lo que viene siendo para los peinados Lo que conocemos también como el gel para peinar El spider wax, este es muy novedoso Ya que cuando te pones un poco en las manos y las frotas Al momento que despegas la mano, hace el efecto que dice de telaraña Y esa misma como telaraña es que es suelta Las pones en el cabello y ya se va agregando lo que viene siendo el producto El otro es brillant cream, es igual como las otras cremas que vimos Es para el cabello Las otras son pues las pomadas como pues todos conocemos La pink mask que es para poner en las caras como la mascarilla negra Que son para remover todo este tipo de células muertas, la piel, grasa, etc Aquí viene la variedad de los estilos para utilizar en el cabello El otro es el polvo para texturizar cabello Este ha sido muy famoso estos últimos tiempos Ya que no necesitas agregar otro producto Ya sea un gel, una cera, una pomada Este polvo es como si ya pusieras dicho producto Y lo puedes peinar en seco Esta el serum Todo esto es para el tratamiento del cabello Para la barba El spray El color Esta tenía también mucho impacto Ya que si se Se están dando buenos resultados Lo que son las barbas, el cabello, los contornos Lo que tenemos ahora es el gel de afeitar Como sabemos el gel de afeitar Para rasurar, barba, ceja Tiene muchos usos Y por el momento solo viene en un solo aroma El otro es el champú y acondicionador Aquí está el black mask Que igual es como el pink Igual para quitar exceso de gras, células muertas, etc El aftershave Como sabemos al finalizar el corte Al terminar pasar la navaja A rasurar Este tipo de productos es ideal para esto Ya que ayuda a cerrar poros A que no se irrite tanto la piel Y pues como sabemos Pues traen aromas ¿No? Agradables Lo que son los aceitos para barba Este gel con tinte Este también es muy bueno Los cepillos para limpiar Las capas Tenemos más cepillos Lo que vienen siendo los portanavajas Aquí le voy a dar un zoom Portanavajas, varios colores Lo que vienen siendo de riel estos También las brochas Este tipo de brochas Se pueden agregar Lo que viene siendo la mascarilla O también poner Lo que es la crema exfoliante Estos son Pines para desenredar O para las personas que tienen los chinos Pues muy enredados ¿No? Así afro Todo ese estilo Los famosos papel cuello Aquí se vienen manejando en tres colores Igual es para la higiene del cliente Y pues en colores llamativos Cepillos El set de peines Estos tapetes son para las herramientas Pueden poner máquinas Tijeras Peines Todo ese tipo de Es antiderrapante pues el tapete El set para Pintura Este viene siendo el complemento Para utilizar la fibra capilar Los ledos Cepillos Más portanavajas Este tiene el complemento Para el uso de la fibra capilar Más peines Mandiles Los grippers Que son los que se pegan en el cabello Este es para utilizarlo con talco El serum Que ya lo vimos El foliante ¿Qué más? A ver Spider Ya lo vimos El sanitizante en spray Que es para Se infectar las áreas de trabajo Aquí está el shampoo El gel El serum Igual el sanitizante Aroma limón Viene muy extensa ¿No? La línea Si viene muy completa Viene siendo las fibras capilares Este es el spray Desinfectante 5 en 1 Para las máquinas El black mask Aquí viene La presencia Igual de la de tinte Aceite Más peines La pasta Este es el otro Aroma De la crema Esfoliante Cepillos Aquí están los portanavajas Y en diferentes colores También se manejan Las toallas Para los afeitados ¿Qué más? El papel cuello Y colores Ledos ¿Qué más? A ver Aquí están Los colores Para las personas Que les gusta hacer dibujos Los diseños Pues que tengan Pues colores llamativos Aquí también se manejan También en color negro Cepillos Están navajas Y ok También están las capas Está en color En color Y en color blanco Este tipo de capas Vienen con El cuello De botón Igual Traen muchos Para las diferentes medidas Aquí viene Aquí viene muy completo Aquí viene Extensa la línea Aquí vienen Los atomizadores El cabello Aquí se dice El cabello Romper Y también Y también Pueden ser Peines Tijeras Y un nivel De las máquinas Pueden ser muchas cosas Espero que este fue todo Pues esto fue Una presentación Repito Lo que son Los productos De Level 3 Si ustedes Ya los han utilizado Me pueden dejar Un comentario Abajo Se pueden suscribir Al canal Darle like Compartirlo Y me gustaría Que si ya los usaron Algunos productos No saben sobre ellos Lo pueden comentar También Se les puede Vender El producto Y ya poner Todo lo que ustedes Quieran saber Pues lo pueden Preguntar En los comentarios Por mi parte Esto ya sería todo Y se acabó